El Consejo del Gobierno Provincial y el Directorio de Enersur autorizaron al Gerente General de la Empresa Pública realizar todos los trámites legales y administrativos para iniciar el proceso de fusión por absorción. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Es de negociar con el Gobierno Nacional o hacer que el Gobierno Nacional anualmente apoye con financiamiento para ir ejecutando paulatinamente estas arterias viales que son motivos de la consultoría. Es la única manera realmente de que podamos pensar en la ejecución de este tipo de obras tan importantes como carreteras. Se aprobó la valoración del Plan de Desarrollo Eólico de Loja, incluyendo los activos de Enersur a ser transferidos a CELEC por el valor de 1.127.039 dólares, que deberán ser cancelados por parte de la empresa absorbente en el ejercicio económico del año 2015. Se aprobó también la devolución al Gobierno Provincial por parte de Enersur de las acciones que mantiene en el capital social de la ERSA por un monto de 5.036.440 dólares, que fueron cedidas y transferidas mediante resolución del Consejo en sesión del 26 de enero del 2012. Por lo tanto, tiene que llegarse el punto final de todo este proceso que fue aprobado el día de ayer. Tiene que llegar finalmente a la firma de un convenio con los Ministerios de Sectores y Estrategios en el cual muy claramente se especifique el beneficio que va a tener Loja en el desarrollo vial de esta provincia. Una vez definido y sabiendo que Loja recibe un beneficio acorde al apoyo y a la predicción que hemos dado al Gobierno Nacional, entonces se procederá a realizar la fusión por absorción. De no ser así, no pasará absolutamente nada. Con imágenes de Patricio Orellana para Mundo Visión, Melisa Vázquez.